Hola, soy Zeta y aquí estamos en un video bastante especial Ya que les voy a mostrar aquel lugar donde nace toda la magia del canal Y también un sector secreto El rincón de Zeta que está por aquí Lo van a ver más adelante en el video con más detalle Este es un pequeño spoiler Fue hecho pixel por pixel por la novia Zeta Un gran trabajo, un gran regalo, le quedó maravilloso También nos acompaña la placa del millón Por supuesto, la de 100.000, obviamente Ahí estoy yo Y seguimos con la gran colección Que suelen ver siempre al inicio de mis videos Pero ahora lo van a ver con más detalle Empecemos con el primer cubículo Que contiene la Nintendo La que yo tuve en la infancia, se mantuvo hasta el día de hoy Y estos juegos me los conseguí ya de adulto con caja y manual El Mario Bros, por supuesto, lo que inició todo La caja está usada, pero en muy buen estado El Mario 3, mi juego favorito de esta consola Y el Mario 2, que se ve bonito ahí Y ahora pasemos a esta parte donde está la Super Nintendo Yo no la tuve en la infancia, la conseguí ya de adulto Ahí está Super Mario World Y la caja de Donkey Kong Country Mis dos juegos favoritos de esa consola Por acá tenemos Volver al futuro Ahí está el Doc Marty Y miren esto Esta patineta levita Levita en esa parte El condensador de flujos El almanaque Y estos son VHS Se veían películas así antes del DVD Allá en el fondo El manga de Dragon Ball Super En el centro Mi serie favorita Lost Y por acá Mis juegos que yo tenía de Nintendo Los conservé hasta el día de hoy Hasta el día de hoy Y hay dos Super Mario Bros Ese Y ese ¿Por qué? Ahora lo van a ver Porque alguien misteriosamente Lo pisó Lo pisó Miren eso No sé quién fue Quizás fui yo Mi papá Mi mamá No tengo idea Pero de repente Apareció así Sigue funcionando Pero preferí conseguirme otro En mejor estado Y este fue el que me regalaron Al principio de todo Así que por eso Le tengo harto cariño Y el Mario 3 Fue el juego que más arrendé Me demoré en conseguirlo Así de la Nintendo Me lo regalaron O no sé cómo lo conseguí Ya al final de la vida de la NES Por acá Juegos de la 64 Juegos de Super Por supuesto Boss Jogger Lite Acompañado de Bien pensado Woody Y por acá al lado Tenemos la gorra de Mario Maker El gran Krilin La de Mario ahí Observando Y seguimos En la parte superior Donde está La bola rosa Descansando Y tengo las cajas De las consolas también Por aquí Hanamichi Hola Hanamichi El pelón Continuamos con el Ultra Instinto Y pasemos A la siguiente parte Donde está Mi consola favorita De todos los tiempos Chicos Ya van a ver Los juegos que tengo De esta consola La Game Boy Color Nunca la pude tener de niño De hecho La jugué muy poco Porque con suerte Había un compañero En mi colegio Que tenía una Game Boy normal Y la llevó un día Así que imaginen No casi ni viví Esa consola Cada caja viene con manual Y con el juego dentro Si a veces tengo Más de un juego repetido Esa fue mi última adquisición Por ahí al fondo El Zelda Majora Mask Y el Resident Evil 2 En las sombras Literalmente Ahora de adulto Me dio por conseguir Las cajas de los juegos Que me marcaron Ya que son como Una pequeña obra de arte Y tienen un valor Especial para mí Por eso van a haber Varias por aquí Por acá tenemos El Donkey Kong 64 Por supuesto Me demoré meses En pasarlo Es un juego Largo Bien extenso ¿No es cierto Donkey? Por aquí tenemos Más juegos De la 64 Y allá en el fondo La Gamecube Que yo mantuve De mi juventud Hasta el día de hoy La 64 Tuve que venderla De niño Porque era la única forma Que uno tenía Para conseguir más juegos De las otras consolas Por ejemplo De la Gamecube Si quería comprarme más juegos Lamentablemente De niño Uno tiene que hacer Estos sacrificios No queda de otra Las decisiones difíciles Requieren voluntades fuertes No queda de otra Yo sé que varios Me entenderán Por más que me arrepienta No tenía otra forma De jugar otras cosas Por acá seguimos Con las figuritas Del Ultra Instinto Miren Al Goku Tercer nivel Y el hermoso Cuarto nivel Miren su mirada Miren esta escena Me encanta que recreen Escenas del anime Y esta es espectacular Gogeta Y otro Gogeta Seguimos bajando El Ultra Instinto Yamchita muerto Ay Dios Santo me de gasol Yo antes de ser fan De Dragon Ball Era fan de los Power Rangers Cada pieza Se desarma Y arma un dinosaurio Por separado Es increíble Mario Maker Que lo inició todo El boom en el canal Y el gran Bonifacius Estoy cansado jefe El lugar Donde grabo Literalmente Que está detrás de cámara Y que no han visto Por aquí está Es un lugar Bastante tradicional Diría yo Y esto sería Esto sería Mi oficina Ahora vamos a pasar Directamente Al Rincón de Z Y cambiamos Ahí está el Creeper Observando Más cuadros Por ahí La tele que usamos Para jugar Smash Ultimate O Switch Y la tele de tubo Para los juegos retro Se ve genial Pesa un montón Mi espalda sufrió Cuando la traje Ahí están las consolas Y el arcade Cuando era joven No tuve mucha oportunidad De visitar estos locales Con arcade Con suerte fui a dos Así que quería tener uno De volver al futuro Por supuesto Oh Banana Ahí está Rare Que creó Ese hermoso juego Y ese también El DeLorean Hermoso Vamos a seguir avanzando Al lugar de los juegos De mesa Se nota que me gusta Un poquito Katan La mejor expansión Para los que saben Del tema Es Caballeros O sea Ciudades y Caballeros Esa es la que jugamos Casi siempre Tiene mucha estrategia La partida dura Dos horas Mínimo Por acá abajo Igual tengo otros juegos Carcassón Por ahí que es armar Un mapa ya Pieza por pieza Con un puzzle Para jugar Y acá abajo Cosas que no he abierto aún Por ejemplo El Lego de DeLorean No lo he abierto Por acá tenemos Mario Kart también Tampoco lo he abierto Me lo compré No sabía muy bien Qué hacer Y quedo ahí También tengo un Lego De El Lego de Mario Por acá presente Yo sé que lo vieron De lejos El sector de las revistas Que en ese tiempo De los 90 El internet Era muy bebé Así que uno no tenía Mucha forma de Informarse de juegos Y esta era la más rápida Ibas al kiosco Te comprabas una de estas La leías entera Porque eran bastante entretenidas Te daba mucho hype De las cosas que iban a venir Mucho hype Así que merecen un lugar acá Continuamos Con La luna Oh Mis señores Aquí está la mesa Que ocupamos Principalmente Para Catán Miren Ahí está armado Lo armé para la ocasión Es perfecta Obviamente Faltan cosas aquí De solo El mapa principal El Doc Con Marty Observando las partidas De Catán Intensas Y este Oh miren 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 Se nota el efecto 3D Continuemos por acá La Oh Banana Cuadros De Smashito Ballabill Y señores El lugar de los controles Siempre había querido Tener algo así En mi rincón Y aquí también Para llegar Y sacar El Oculus Que lo guardé ahí Y por último Esto que Es un reloj normal Dirían ustedes Pero los que Conocenlo Verán esa referencia A la escotilla Acabo de compartir Con ustedes El rincón De Z El lugar que Siempre había querido Tener Un lugar así En mi casa Para distraerme Relajarme Tener todo lo que yo Quiero de juegos Acumulado En especial El Donkey Lo he estado jugando Relaja mucho jugarlo Me trae muy buenos recuerdos Quizás en algún futuro Si hago algún unboxing Sería como en esa mesa Apuntando para el fondo Yo creo que quedaría bien Y por acá arriba Este cuadro Igual está genial Es cada juego Con su caja En miniatura Así que chicos Espero que les haya gustado Mucho este video Ahí me veo En las sombras Muchas gracias por ver Chicos Por todo el apoyo Y nos veremos En algún otro video Adiós ¡Gracias!